El primer auler de ropa deportiva y tiempo libre para damas, Chedil, ahora también para hombres y niños. Nueva temporada primavera-verano, directo de fábrica, en Belgrano 610, al lado del tribuno. Seguinos en el Face, Chedil Tartagal, ventas online, todas las tarjetas. Belgrano 610, al lado del tribuno. Belgrano 610, al lado del tribuno.